Decirte que en Jesús María el organismo operador del agua está funcionando y está operando. Nosotros, en lo personal le he descartado la posibilidad de poder buscar un esquema de concesión del tema del agua potable, ya que el organismo operador en los últimos años ha ido avanzando. Sí, por supuesto, como todos los organismos operadores del agua con problemas técnicos, con algunas deficiencias, pero que cada vez se han ido aminorando y que, por supuesto, es algo a lo que le tenemos que apostar, tenemos que invertirle y tenemos que seguir avanzando en ese tema. El tema del agua es algo que también nos ocupa a todos.